Música Sí, esto ha sido un encuentro de esos que la vida trae y que uno agradece muchísimo, cuatro actrices enamoradas de lo que hacen, disciplinadas, comprometidas, bueno, eso no siempre se encuentra y yo me lo encontré con las novedades de Travolta que va a estar aquí en temporada en Casa E en el Teatro Arlequín. Hemos trabajado, pues como hay que trabajar siempre, con ganas, duro, con ovarios y con la intención profunda de que ustedes tengan una buena obra más en cartelera y que se animen a venir a vernos con toda la familia porque además es una obra que se puede ver en familia. Bueno, tuve el privilegio de que el director Wilson García me contactara, me hiciera la propuesta, leí el libreto, me pareció sensacional, trabajar con él como director también me parecía sensacional y luego pues venir a encontrarse con este combo de actrices tan maravillosas, pues ha sido muy rico. Sí, realmente Las novias de Travolta es una obra que se ha venido presentando en diferentes países de Latinoamérica, es una obra de un escritor uruguayo que se llama Andrés Tulipano y que ha tenido mucho éxito en todos los países donde se ha presentado y bueno, nosotros estamos haciendo la versión colombiana, obviamente adaptada a nuestra cultura, a nuestra realidad, entonces la gente se va a identificar muchísimo con ella y pues yo estoy aquí porque soy muy afortunada. Los ensayos los empezamos virtual porque Marcela Carvajal y yo vivimos fuera del país, entonces estábamos fuera y fue muy lindo, ¿sabes? Encontrarnos semejantes actrices como dices tú, es que yo creo que lo que más me enamoró de esta obra fue cuando supe quiénes iban a estar en escena y es que somos actrices que nos conocemos desde hace muchos años que hemos visto como la carrera de cada una, que cada una tiene un respeto y una admiración profunda por la otra, entonces el encontrarnos en un escenario ha sido muy mágico, ha sido un proceso de verdad súper hermoso, divertido, de equipo, de camaradería, de respeto, de apoyo, o sea, no tengo palabras para decir lo feliz que estoy con estas actrices porque yo como siempre digo, siempre hay una mosca que le sobra a la sopa, aquí creo que ha sido muy chévere este encuentro de estas cuatro veteranas actrices de la televisión, se va a tocar decir que somos veteranas, pero sí es verdad. Gaby, ay a mí me encanta, la verdad he sido una afortunada de poder recoger este personaje, es la anfitriona, entonces me muevo como si no hubiera un mañana, yo parezco un buscanigües por todo el escenario, porque es la anfitriona, entonces reparte trago, entonces reparte pasabocas, entonces va a poner la música, entonces va y busca los sombreros y me gusta mucho eso, me gusta el personaje, porque además ese ritmo vital tiene mucho que ver con su ritmo mental, Gaby es un poco cerebro boca, de esa gente que no tiene mucho filtro, bueno, eso es Gaby y eso la hace peligrosa, pero divertida. Bueno, Pili es una mujer que ha sido muy centrada en su vida, como muy juiciosa, como psicorrígida, como todo en orden, separada, pero ok, tranquila, sale de vez en cuando, pero es una mujer que está como muy guiada por los estereotipos, que nos pasa mucho a algunas mujeres, que debe ser una mujer, que debe no ser, el otro día hablaba con alguien, por ejemplo, cuando las parejas se separan, es mejor visto que el hombre tenga novia, cuando hay hijos, a que la mujer tenga novio, es una cosa loca, o sea, ¿por qué la diferencia? Entonces ella, digamos, viene criada con esos prejuicios y en la mitad de la obra con sus amigas es que empieza a reflexionar y decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo hacer otras cosas? Entonces es una mujer centrada que en algún momento como que ya quiere mandar todo para la porra, es una médica muy seria, como yo. Este es un saludo para la gente de Vox Move. Bueno, este es un saludo para todos los que están pegados a Vox Move. Hola, soy Luz Estrada y quiero enviar un saludo muy especial para Vox Move. Bueno, pues un saludo gigante a Vox Move, los invitamos de verdad a que no se pierdan esta obra que va a ser la comedia del año con cuatro actrices veteranas, pero buenas actrices, en Casa de Borreros, al Arlequín, de jueves a domingo a las ocho de la noche, los domingos a las cinco de la tarde y las boletas en atrápalo.com.co. No te quedes sin tu boleta y no te puedes perder esta obra.